Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Gracias por regresar a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo tocar Ben Báilalo de Ángel y Cris, featuring Mr. G. Yo hice una versión de esta canción como cover y va a estar en la descripción. Si quieren mirarla, ahí es como yo la toco y les voy a enseñar la versión como yo la toco. Porque no, no, no en realidad, no encontré todos los acordes, pero hice mi versión y mi versión se escucha chingona. Les voy a enseñar. Este, tenemos una Do sostenida menor, séptima, menor séptima. Luego tenemos una Sol sostenida menor séptima también. Es Ben Báilalo, Ben Báilalo, Gózalo, que la rumba está buena Y este, se repite para toda la canción, es esos dos acordes. Si no sabes cómo hacer una Do sostenida menor séptima, haz una La menor Tráetela aquí hasta la quinta traste Y luego haz una barra y quítale el dedo chiquito Y ahí está Para hacer la Sol sostenida menor séptima, sube todo para una cuerda, una cuerda para arriba y quítale el groserito. Y ahí está. Y es todo. Muchas gracias por mirar este video. Espero que les guste. Acuérdate que hice un cover. So, va a estar en la descripción si la quieren mirar. Suscríbanse y si tienen un request déjalo en la descripción de comentarios y los miro en el siguiente video. Peace out.